muy buenas gente soy croat y volvemos un mes más con los juegos del cruz este en este caso del mes de agosto para croat press estamos con uno de los juegos que está en todas las consolas está en la peste son 4, en la peste son 3 y en PS Vita Sound Shoppes vamos a llamarlo así porque yo ni crees no sé cómo se pronuncia pero resulta que es un juego como de plataformas en el que vamos creando música conforme nos vamos moviendo y cogiendo son las moneditas que podemos recoger yo ya he hecho el tutorial no está mal no está mal tiene su gracia lo ve un poquito como con el nivel de dificultad más o menos de Geometry Dash creo que se llama y también puedes crear tus propios niveles poniendo de una música que puede llegar a ser acojonante si se le ocurra un poquito a la gente pero bueno nosotros vamos a probar la campaña vamos a ser por campaña el Heer the Spirit que se supongo que es el primer nivel a ver no, ah no aquí canciones Hello all vamos a ver esta Iniciando sesión espera espero sigo esperando ahora a ver loco es que quiero hacer un nivel a ver chico loco me estoy liando yo solo ahora que ñ vale usa cuadrado para correr más de pista y saltar más lijos cuadrado o R1 aquí pone cuadrado pero el R1 hace exactamente lo mismo encima que viene mejor más 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 rollo pues si vas a apretar un cuadrado luego tienes que apretar la X para saltar yo lo veo mejor tener apretar R1 y luego la X somos esta cosa que vemos por aquí veis esto que salta y tenemos que ir consiguiendo las monedas como llego ya a esta de arriba ah vale creo que ya lo sé somos como una especie de huevo de huevo que de vez en cuando vale ahora y ya tenemos las moneditas vamos por aquí esto es el punto de control estas son las moneditas que tenemos que pillar vale he hecho aquí y al punto de control aquí también le puedo enganchar le puedo enganchar a todo lo que no sea rojo o negro lo negro no te puedes enganchar porque digamos que es el suelo normal y corriente vale cogemos esta moneda voy a coger el punto de control oh 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 ah no aquí no tengo nada más ah no puedo pichar leuuu y para arriba aquí tenemos más monedas vale pillamos esto y esto pillamos esta y cuando la flor esté más cerca del saliente salto o al menos ese es mi plan mi plan que espero que le salga mal eh trabajo esto y nos vamos vale vale estoy ah vale es que no me veo vale vamos ToURURURU vale vamos a ver vale vamos a ver Luna Luna D quiero llegar quiero llegar quiero llegar arriba arriba Ahora he llegado Muy bien, cojo esto Ah, cojo Cojo esto de aquí No sé cómo se me está escuchando porque no me dejan cambiar el valor de sonido Y no sé cómo se me está escuchando a mí Pero bueno, con que escuche la música ya, vale Aquí todo hace ruido Todo es música Los enemigos son música Las maderas son música Nosotros hacemos música Es música celestial Tenemos que coger las monedas Para ir haciendo la música cada vez más bonita Ah, me ha pillado Me ha pillado el billón Vale, vale, vale Aquí solo tenemos que pasar Tenemos cojones de pasar Ah, no, no Mierda, ¿cómo paso? ¿Paso ahora? Alco Y pasó muy bien Punto de control No, mierda ¿Por qué? Justo caigo ahí 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 Sube Sube Salto yo Salto yo Eh, muy bien Necesitamos que llegan a la meta Que es un tocadístico Si no recuerdo mal El color rojo Ahí estamos listos Vale Aquí no hace falta eso Mira, ya está en la meta Aquí ya, aquí se quema Y hemos llegado al final del nivel Hemos conseguido todo Hemos conseguido todo Somos unos putos cracks O lo vamos a aceptar Voy a hacer otro Ha hecho gracia También se ve que podemos elegir canciones Y esto Has desbloqueado todo esto Para el de editor Podemos editar nuestros propios niveles No, nivel desbloqueado Muy bien ¿Qué es el que vamos a hacer? A ver A ver qué tal es Tiene su gracia A ver No es la polla Brácticamente Es un indie ¿Qué le vamos a ¿Qué vamos a decir? A ver Yo esto no lo hago Por Dios Vale, puedo caer encima de lo negro Saltar encima del bicho este azul Vale Pero tengo que saltar un poco Salto un poco Y ha llegado Y salto otra vez Y llego Vale Uh, este ya Aquí ya se complica un poco El asunto Uy No mucho para ahora Pero seguramente Si este es el principio Mira, ese está cabreado Vale, vale, vale A ver qué podemos hacer Salta aquí Eh, que te pilla Te pilla Salto encima de este Y ya está Uh, uh, uh Aquí voy a tener que volver para atrás Creo yo Vale, llego Cojo la monedita Me espera un poquito Para saltar No, no ha pillado Me cago en todo Que se me diga Me cago en todo Que se me diga ¿Por qué? Ahí, pillo esto Pillo esto No me pilles ahora No me pilles Y saludo Me cago en todo Muy bien Ahí tengo el punto De control Vale Paso de este Ahí Y un cojo de monedita Y me caigo Me caigo muy abajo Y aquí las ovejitas No me dan pupa ¿O sí? Las ovejitas Las ovejitas estas Me dan pupa Oh Oh, qué susto Que se mueven más rápido Vale, vale, vale Vale, vale Ya ha llegado Aquí Wow A ver Salto Muy bien La ovejita La super ovejita Esto Muy bien Cojo la Esto de aquí Cojo esto Y ahora ¿Para dónde tengo aquí? Ah, vale Por ahora aquí Me dejo caer Cojo esto Cojo esto Y ya ha llegado Ah, vale Que aquí me puedo enganchar Ay, me voy a traer Ne, 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 ne Esto Si que me puedo montar Ah, loco ¡Loco! Ah, vale Ya, 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 ya Ya está Ovejitas arañas Zombia Amigas Venga, venga, venga Toma Ay, no Mierda Mierda Mierda, puta Uy, que me caigo Vale Cojo esto Abajo Y aquí Ay, no No, que me quemo Me cago en todo De ese meneajo Aquí Vale, conseguido Vale, y esto ¿Cómo lo hago? Ah, vale Ahora sí Vale, aquí Caigo encima De esto Aquí, aquí Aquí, aquí Subo Subo por aquí Me caigo aquí Subo por aquí Este es fácil Así No Mal, mal Sube Sube, sube, sube Te dejas caer Sube Sube, sube, sube Sube Me dejo caer Y ya está Mira, sapo ahí Coge esto Coge esto Ahí me llevo Ahí sí Ah, vale, vale Bueno, esté aquí el amigo Sube encima de él Y puede llegar a A engancharme ahí arriba Venga, amigo Hazte un poco de prisa Que no tengo todavía Ay, he llegado Vale No ha llegado Acércate más Sapo 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 No ha llegado No ha llegado No, mierda 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 Vale Debo huir Vale Uy, esto como me lo hago No, no, no No, no Te vamos a saltar Encima del sapo No, no, no Toma ya Oh, que me bajo Hostia esto Nos vamos a divertir aquí Aquí nos vamos a divertir Eh, la música ha quedado, ¿no? Ya es el P Ah Ah, no, no, no No, no Vale Ay, mierda No, no Joder Yo decía que me iba a divertir Una mierda me voy a divertir Estoy Asqueando vivo Ahora Muy bien ¿Esto qué es? ¿Puedo pasar por la Diana? Sí Pues paso por la Diana Ya está Ay, amigo No tengo que ir Para arriba Ah Ahí estamos Cogemos esta Oh Vamos a coger esto Y la Diana Muy bien Vale Para acá Y ahí está el final Final está ahí Final Voy a coger esto O esto El punto control Aquí Me voy a Aquí Y Llego al final Hemos llegado al final ¿Lo hemos conseguido todo? Todo Me he dejado Uno ¿Dónde? No tengo ni idea Pero bueno Lo hemos completado Lo vamos a dejar aquí Me ha gustado Me parece gracioso Y que nos podemos Y como podemos Estar editor Podemos llegar a crear Unos niveles apasionantes Con una música La música que nosotros queramos Más o menos He visto que había Liberías de sonidos Y de canciones Y de todo En el En el store Que seguramente sean de pago Estoy así Pero bueno Y quieras o no El juego No es que sea la cosa más difícil del mundo Pero fácil fácil Tampoco es O sea Tiene su nivel Supongo que también Según te vas Ya pasando Los niveles La curva de dificultad Y da creciendo Y estos niveles ya Sin haber costado Demasiado Alguna pantalla Ha sido un poquito Más complicada Que la otra Las últimas No quiero verlas No quiero Yo le daría Un 6 Se puede jugar Pero Yo le doy Más posibilidades De ser jugado En PS Vita Que en la Playstation 4 La verdad Es un juego más Para Yo lo veo Un juego más Para portátil Pero bueno Aún así Es muy recomendable Lo dejamos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós